La misteriosa selva de Colombia que atrapa a los cuatro hermanos desaparecidos una espesura salvaje de 323 kilómetros cuadrados en la sierra de Chiribiquete se ha convertido en el lugar donde militares e indígenas buscan a tres niños y un bebé, en continuo movimiento sin explicación lógica hace más de 20 días, que se sabe de los cuatro niños desaparecidos tras un accidente aéreo en la selva colombiana en el que murieron todos los adultos, los menores viajaban en una avioneta que sufrió un accidente el pasado 1 de mayo en el departamento del Guaviare, en el sur del país, los otros tres pasajeros murieron en el lugar del siniestro, pero el paradero de los niños no había podido ser determinado por los rescatistas que llegaron hasta allí, para la búsqueda de los menores, el gobierno nacional ordenó la participación de más de 100 uniformados, los menores han sido identificados como los hermanos Leslie Jacobombaire Mucutui, de 13 años, y Soleini Jacobombaire Mucutui, de 9 años, Tien Noriel Ronoke Mucutui, de 4 años, y Christine Neriman Ronoke Mucutui, de 11 meses, el pasado 1 de mayo se reportó la desaparición de la avioneta, lo que dio inicio a una intensa tarea de rescate que permitió el hallazgo de la aeronave accidentada y los cuerpos de tres adultos, a continuación se informó de la desaparición de los niños y comenzó una búsqueda que se intensificó después de que los rescatistas encontraran un refugio construido de manera improvisada con palos y ramas, lo que les hizo creer que había sobrevivientes, en imágenes difundidas por las fuerzas militares de Colombia, se podían ver tijeras y una goma para el pelo entre la densa vegetación de la selva, también se hallaron un biberón y una fruta a medio comer en una zona alejada de donde cayó la avioneta, revelan detalle inédito en la búsqueda de niños perdidos en Guaviare, rescatistas e indígenas no pierden la esperanza, luego de 28 días de labores, aún no se tiene con certeza el paradero de los menores, quienes se accidentaron el 1 de mayo del 2023 tras el impacto de una avioneta, el domingo 28 de mayo se conocieron nuevos detalles de las labores de búsqueda de los cuatro niños perdidos en la selva, luego del accidente del 1 de mayo de la avioneta HK 2803, tipo Cessna, cuando cubría la ruta entre Araraquara, Amazonas y San José del Guaviare, siniestro que dejó tres adultos sin vida, entre ellos la madre de los menores, unos zapatos rosados, que serían de la niña de cuatro años desaparecida junto a sus tres hermanos, serían el nuevo hallazgo de las tropas que siguen en las labores de búsqueda de los menores accidentados en Guaviare, pese a los indicios de que los niños siguen con vida en la selva del Guaviare, el paso de las horas ha obligado a intensificar la búsqueda, por eso, en las noches poderosas bengalas, que alumbran dos kilómetros cuadrados de la espesa selva durante seis minutos, son lanzadas para que los equipos de socorro puedan avanzar, desde un helicóptero con parlantes que tienen alcance de un kilómetro y medio reproducen un nuevo mensaje para orientar a los pequeños o para que hagan sonidos, en medio de la extensa y silenciosa selva de Guaviare que guíen a los equipos de búsqueda, vuelvan donde dejaron el tetero rosado golpe los palos en las mañanas, en las tardes y en las noches para poder reconocer su posición, no es tan solo seguimos en su búsqueda, es el mensaje que transmiten desde la aeronave, mientras 11 aeronaves de la aviación del ejército nacional y de la fuerza aérea completan más de 180 horas de vuelo, más de 200 hombres, entre fuerzas especiales e indígenas, siguen con la fe intacta de encontrar a los cuatro menores desaparecidos.